Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los seguidores de Mundo Hispánico, que todos los días están en sintonía de nuestras noticias que le proveemos por medio de las redes sociales de este periódico. Como siempre, noticia, información comunitaria de mucho interés para todos. Y pues, como siempre, ¿verdad? Mundo Hispánico tiene un compromiso social, un interés muy particular por ayudar a las familias necesitadas de nuestra comunidad. Este día nos dimos cita a la ciudad de Norcross, una modesta vivienda aquí en donde reside Felipe y su familia. Ellos son de origen mexicano y lamentablemente están atravesando por el peor momento de sus vidas. Para resumirles un poco, hasta hace dos meses, Felipe era una persona completamente normal, se desempeñaba de la misma manera en que tú y yo, que estamos ahora mismo haciendo nuestro trabajo. Pero de un momento a otro, Felipe se sintió mal y desde entonces, está postrado aquí en este sofá cama. Felipe, depende completamente de una serie de tratamientos para poder regular, para poder volver a su estatus normal, debido a que le acaban de detectar un extraño síndrome que afecta el sistema neurológico. Y pues, obviamente, los músculos, todo lo que tiene que ver con la movilidad de su organismo, se ha visto severamente afectada. Y nos dimos cita a esta vivienda porque hubo personas familiares, allegados de esta familia que nos contactaron y nos dijeron que ellos necesitaban ayuda económica para poder hacer los tratamientos. En el caso de Felipe, él es padre de dos muchachos, dos jóvenes que, lastimosamente, ¿verdad?, no tienen las posibilidades de poder decir, vamos a sacar adelante a nuestro padre, vamos a pagar su tratamiento. No pueden, son dos muchachos, dos jovencitos que están inhabilitados para poderle ayudar a su papá. Los que tenemos jóvenes, los que tenemos hijos adolescentes, sabemos lo que es eso. Ellos difícilmente van a poder sacar adelante a un padre. Así es que Felipe dependía exclusivamente de su trabajo para sostener la vivienda y para poder costear todos los gastos que esto implica, las utilidades, la comida. Pero lamentablemente, desde que Felipe cayó así, ni siquiera los ingresos de su esposa han sido suficientes, ya que ella tuvo que dejar de trabajar para poderlo cuidar. Pero vamos a escuchar un poco, que sea Felipe el que nos cuente en sus propias palabras cómo esta situación le ha afectado tanto en su salud como emocionalmente. Señor Felipe, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenme, ¿cómo sucedió este cambio tan drástico en su vida de la noche a la mañana, de estar bien, de desempeñar su trabajo de construcción, pasar así a estar postrado en este sofá? No, pues aquí me siento bien mal, no puedo caminar, no puedo menear, me siento mal, no mal, mucho mal. Yo me gustaba mucho trabajar, no me gustaba estar aquí sentado, nada, pero ahora siento muy mal aquí menearme. No me puedo menear. No hay ni qué hacer. Para las personas que recién se están conectando, Felipe es un hombre relativamente joven, a sus 45 años de edad. Pues él era el sustento de su familia, el sustento de este hogar. Y de repente le detectaron este extraño síndrome, que más adelante, en unos minutos, vamos a estar hablando más de eso, pero se lo detectaron y básicamente lo obligaron a estar postrado, algo como él decía, ¿verdad? Es incómodo no poderse mover. Es horrible para una persona que está acostumbrada a ser activo, de repente estar así postrado, pero no tiene otra opción, no tiene otra alternativa por ahora. Sin embargo, usted y yo podemos hacer la diferencia para que Felipe y su familia vuelvan a tener una vida normal. Hay un tratamiento médico que puede ayudarle para que él pueda volver a hacer con esa vida cotidiana. Este tratamiento le puede ayudar para que recupere la movilidad en sus músculos, para que él pueda desenvolverse normalmente, pero es algo para lo cual Felipe no está económicamente preparado. Hábleme un poco de eso, señor Felipe. Me imagino que los costos son bastante grandes para todo este tratamiento. Sí, sí, son muy, muchos, se necesitan mucha ayuda. ¿Ustedes no cuentan con los recursos por ahora para decir vamos a costear estos miles de dólares? No, no, mucho dinero. No, no hay recursos para eso. Y sin duda alguna, ¿verdad? Es un mal momento el que está pasando el señor Felipe junto con su familia, porque les decía, ¿verdad? De ser el sostén, el principal proveedor de su casa, pues ha pasado a estar inmóvil. Básicamente requiere de este aparatito que está aquí a mi mano izquierda para poderse desenvolver. Este aparatito ha sido básicamente su mejor aliado en los últimos dos meses, porque cualquier movilidad, cuando él ya se cansa, cuando él ya se aburre o cuando él ya le duele el cuerpo de estar aquí, él utiliza esto para tratar de hacer algo diferente. Sin duda alguna, momentos muy difíciles, tiempos duros lo que está viviendo esta familia. Y Felipe, no todo está perdido para Felipe, hay una esperanza, hay una esperanza, una posibilidad muy grande. La enfermedad que él tiene, tiene cura, tiene un tratamiento, lastimosamente, para una persona de nuestra comunidad, muchas veces que no tenemos seguro médico, no tenemos tampoco los miles de dólares que esto implica, o sea, es duro, ¿verdad? Es bien duro saber que por falta de dinero una persona va a quedar inmóvil, es muy duro saberlo. Ojalá, estoy apelando al buen corazón de cada uno de los lectores de Mundo Hispánico que ahora mismo están viendo este video. Cuando terminemos de transmitir, vamos a colocar el enlace de la página en GoFundMe ahí en este video para que ustedes se toquen el corazón y también su cartera, ¿verdad? Pongan ahí, les toma uno o dos minutos hacer un donativo, cualquier cantidad que sea, un dólar, cinco dólares, diez, veinte, cincuenta, cien, mil, dos mil, lo que usted quiera, lo que Dios toque en su corazón, poder donar para esta causa. Si en algún caso es de esas personas que dicen, no, yo prefiero hacerlo todo en efectivo, no me gustan las tarjetas, hay posibilidades, escríbame en privado, yo le doy el número de teléfono de la esposa de Felipe y le doy la dirección también para que usted pueda venir en persona y entregarle su donativo. Las posibilidades están abiertas para lo que usted quiera hacer, realmente no hay por qué rechazar esta oportunidad. Recordemos, ¿verdad? Los que creemos mucho en Dios, recordemos de que es más bendecido dar que recibir. Cuando nosotros damos algo, al final de cuentas somos retribuidos de diferentes maneras, tal vez no solo económico, a veces con salud, con muchas bendiciones de trabajo, con ver nuestros hijos bien, o sea, son tantas las bendiciones que a veces las pasamos por desapercibidos, pero es retribución a los buenos actos que hacemos. Así es que ahora voy a pasar con la esposa de Felipe también, para que en un par de minutos ella nos pueda narrar un poco cómo esto le ha cambiado la vida. Y pues para eso, ¿verdad? Le pido ayuda a mi camarógrafo que me acompañe aquí, y a donde está la esposa del señor Felipe, también de origen mexicano, que muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuénteme un poquito, ¿cómo les ha afectado a ustedes este cambio tan radical de la noche a la mañana? Pues ha sido muy difícil, esto es pues muy drástico, el cambio de la noche a la mañana, fue que él se sintió mal, nos vimos en el hospital pues sin poder creerlo prácticamente, porque de repente nos vimos ahí en el hospital sin, como dijéramos, él está aquí y hace unos días él estaba súper bien, trabajando normalmente y todo, y pues ahora él está frustrado, no puede moverse, él es una persona que no le gusta estar sentada mucho tiempo, y ahora pues no puede ni siquiera acomodarse cuando él se cansó o algo así, entonces sí es difícil. Por completo ha perdido la fuerza, la movilidad en todos sus músculos. Sí, él está débil, siente su cuerpo, pero no puede moverlo, está débil. Y hábleme un poquito de esta enfermedad, ¿qué tan común es? ¿Cómo le han dicho los médicos? ¿Cómo lo definen esta situación de él? Bueno, me dijeron que es un síndrome que afecta el sistema nervioso, pues dijeron que es un poco raro, que no hay muchos casos, pero que el proceso de rehabilitación es largo, pero que él, pues, debido a su edad y su cuerpo, que está joven y puede salir adelante, depende de su tratamiento y sus terapias. Según lo que estamos viendo acá en nuestro sitio web, ya hay muchas personas que nos están preguntando cómo ayudar al señor Felipe. Por cierto, tenemos casi 3 mil personas conectadas viendo este video. ¡Qué maravilloso sería que de estas 3 mil personas, dijeran, doy 5 dólares! Estoy poniendo una cifra bastante razonable para todos. Dice uno, 5 dólares, 5 dólares me lo gastan en Quick Trip, ahí en un pedazo de pizza y un agua. Realmente eso cuesta, 5 dólares. Entonces, vamos a hacer una cifra tentativa, 5 dólares para poderle donar en la página de GoFundMe a esta familia. Estaríamos hablando de ya varios miles de dólares, suficiente para que Felipe pueda decir mañana, ¿sabe qué? Vamos a empezar el tratamiento que necesito. Porque realmente sin dinero no se puede hacer mucho. Lastimosamente, ¿verdad? La fe funciona con las acciones, con las buenas obras. La fe no se mueve solita, la fe funciona con buenas acciones. Muy bueno es que, digamos, vamos a tener a esta familia en oración, vamos a estar pendientes por ellos. Pero si podemos aportar algo, eso sería maravilloso. Ahora, diferente es cuando alguien realmente no puede, porque hay situaciones de disutaciones. Y eso, pues, Dios conoce los corazones, ¿verdad? Por eso no vamos a juzgar a una persona o a criticar a una persona que no puede. Pero los que podemos, los que podemos aportar, ojalá que puedan hacerlo. Al terminar este video, voy a colocar el enlace de GoFundMe ahí para que las personas puedan hacer su donativo. Y sería maravilloso que de 5, 10, 20, 50, 100, lo que ustedes quieran. Y existe la posibilidad también de que puedan venir personalmente aquí. Está en el centro Norcross, cerquita de la View for Highway, en el estado de Georgia. ¿Verdad? Los que viven en otros estados, no se preocupen, que para eso está la página web, para eso está la página de GoFundMe. Pero los que viven en Georgia, especialmente en el área metropolitana de Atlanta, pueden venir a visitar a Felipe, conocerlo, a hablar con él. Y, pues, bueno, sus oraciones también son bienvenidas, pero sería lo ideal que también hicieran un aporte. Ojalá que, Felipe, ahorita mismo voy a volver con Felipe. Ya vemos que la cámara está por ahí. Y, señor Felipe, le doy la oportunidad ahora, aquí ante las cámaras de Mundo Hispánico, para que le mande un mensaje a nuestra comunidad. ¿Qué les quiere decir a ellos? Cuando un hombre se quebranta de esta manera, sin duda alguna, es porque está viviendo un tiempo muy difícil. Sabemos, los hombres sabemos de que somos más difíciles, somos más duros, somos un poco menos fáciles de doblegarnos. Así somos los hombres por naturaleza. Pero cuando un hombre se quebranta de manera, es porque de verdad está pasándola muy mal. Y ahora es Felipe. La mala noticia es que la vida da unos vuelcos tan radicales. Felipe hace un año nunca se imaginó que iba a estar así ahora. Hoy es él. Mañana puedo ser yo. Yo no conozco el mañana, yo no conozco el futuro. O mañana puedes ser tú. Entonces, si ese fuera el caso, Dios no lo permita, ¿verdad? Pero si ese fuera el caso, nos gustaría no quedarnos desamparados, no quedarnos solos. Nos gustaría que la comunidad nos apoye, que la comunidad nos dé una manita. Y en este caso, qué terrible es saber de que dependemos del dinero. O sea, dinero. Todo por dinero. Pero siquiera fueran otras cosas más extraordinarias. Pero el dinero. O sea, el dinero que básicamente uno se gasta o se malgasta en cualquier cosa. Así es que es muy importante, mi gente, por favor, si ustedes están viendo este video, es por una razón. Si fueron conectados con esta transmisión, es porque nos conviene ayudar. Y pues ya escucharon de sus mismas palabras. Él es poco de palabras. Así es que no puedo presionarlo más a que hable más de la cuenta. Porque él es poco de palabras. Me lo advirtieron. Por eso estoy hablando yo. Pero voy a hablar ahora con su esposa ya para despedirnos de este video, de esta transmisión. Y que sea ella misma la que en sus palabras nos diga lo que se necesita para Felipe. ¿Cuál es la posibilidad que le han dicho los médicos para con él? Dijeron que tiene mucha posibilidad de recuperarse. Solo depende de terapias de rehabilitación. De tratamiento, que es lo más básico que necesitaría. Fortalecerse y terapias de rehabilitación. Eso cuesta miles de dólares, ¿verdad? Sí. Ustedes son personas, literalmente, son padres de dos muchachitos, bajo recursos porque sus trabajos no son extraordinarios, que diga ganan una millonada. O sea, son personas normales. Entonces, ¿se les ha hecho muy difícil a ustedes juntar todo ese dinero? Sí, sí. Pues es lo que más nos preocupa ahorita. Claro que él se recupere, pero igual, pues, hay que pagar la terapia, hay que pagar el tratamiento, las visitas al médico. Y pues, como no puedo trabajar porque lo tengo que cuidar a él, él tampoco, claro, puede trabajar. Es lo que nos preocupa, que él no tenga el tratamiento que necesita. Ya lo escucharon en sus propias palabras. Aquí estoy leyendo algunos mensajes, dice un número de cuenta. No sé si tendrá algún número de cuenta bancaria, pero lo que sí les puedo asegurar es que hay una página GoFundMe, que es de manera oficial, una página aprobada por la familia, donde ustedes pueden hacer su donativo de manera efectiva y segura. Les toma un par de minutos, uno, dos, tres minutos máximo. Si son rápidos, les cuesta un minuto. Ahí pueden hacer su donativo de cinco o diez dólares para arriba. La cantidad que ustedes dispongan, la cantidad que ustedes quieran. No van a estar echando en saco roto. Hay una familia que lo necesita. Hoy son ellos, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Es bien difícil saber de que, de lo contrario, estaríamos, si no ayudamos, estaríamos básicamente condenando a Felipe a que estuviera, básicamente, dependiendo de este aparato para toda su vida. Imagínense, estar dependiendo de un aparato como esto para toda su vida, para poderse mover cuando ya le duele. O sea, qué terrible. Ojalá, estoy apelando al buen corazón de la comunidad latina. Los latinos somos unidos. Los latinos, a la hora de ayudar, no vemos nacionalidades, no vemos razas, no vemos edades. Hemos ayudado niños, ancianos, mujeres, hombres. Este es un día para eso. Este es un día para ayudar al señor Felipe, que es el proveedor, el sustento de este hogar. Y desde que cayó postrado hace dos meses, la familia se la está viendo muy difícil. Por favor, vamos a colocar el enlace en GoFundMe aquí en este video. Al finalizar, les pido que compartan este video. Déjenle saber a sus amigos, a sus familiares, de que hay un caso extremo que necesita ayuda inmediata. También vamos a contactar al consulado para ver si existe otra posibilidad de ayuda económica. Vamos a explorar todas las posibilidades que existan. Pero mientras tanto, estamos apelando al buen corazón de los hispanos. Juntos, podemos marcar la diferencia. Este fue un caso más de Mundo Solidario, donde reiteramos el compromiso que tenemos con nuestra comunidad. Casos como estos, vamos a estarle dando esporádicamente, porque nuestra comunidad debe saber que está respaldada, que no está sola, que hay un medio de comunicación comprometido, y que también está la comunidad latina para apoyarlos. Con esto me despido. Muchísimas gracias por haber visto este video. Compártalo. Y pronto les estaré dando más detalles. Escríbanme en privado. Y yo les estaré dando más detalles de cómo visitarlo y traerle la ayuda personalmente, si ese es su deseo. Hasta pronto, mi gente. Gracias. De todo corazón, que Dios les bendiga por haberse dispuesto a ayudar. Hasta pronto. Gracias.